Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al capítulo número 4 de Pokémon, Soul, Link, Random, Lock, Rubio, Mega, Zafiro, Alpha, Barra, Horas, Barra, Pokémon, Barra... Dale caña, Carri. Se te ha olvidado el Soul. Mierda. En realidad lo has dicho, pero bueno, era para marear un poco. Me lo he creído. ¡Hola! Me lo he creído. ¡Hola! Cuarto capítulo, Carri. Ayer tuvimos descansito, ayer no grabamos nada, así que que los infartos se relajen un poquito hoy. Pero hemos estado leveando, por lo menos yo, creo que Carri también. Sí. Tengo ya al recaso, al 9. ¿Y tú cómo vas? Lo he dejado al 9 también, al último que capturamos, en el último capítulo. Y me he dado cuenta, gente, de que cualquier equipo, cualquier, perdón, cualquier elemento, oh, Dios mío, cualquier rival que me saque del tipo eléctrico o del tipo planta, me va a mandar al lobby. Porque tengo un Pokémon de tipo roca, que cuando lo capturé pensaba que era de tipo tierra, que me hizo muy feliz, pero no, es de tipo roca. Así que al lobby. Y luego tengo dos Pokémon de agua y uno volador. Así que, no quiero un Pokémon eléctrico, por favor. Y lo peor de todo, Carri, es que se acerca un combate doble hoy. O sea que... Sí, pero está un poquito... Ay, mierda, me cruzo con esta. Así de miradas. Vale, pues entonces me tocará enfrentarme a ella también. No, no, a esa no. Con la siguiente. ¡Mierda! ¿Dónde estaba? Mawile. Bueno, Mawile está bien. A ver qué me sacan a mí. Damisela, Verónica... Deoxys. Frogadier. Frogadier es agua, vale. Frogadier es agua. Pero cómo no, cómo no tengo un Pokémon de tipo roca de primeras. O sea que estoy un poco jodidete también. Después de estar viendo que estoy muy, muy, muy jodido contra el tipo eléctrico y que realmente ahora contra el agua no tengo nada, me arrepiento muchísimo de no haber cogido a Snivy de primeras. Me hubiese hecho bastante, bastante feliz, la verdad. Hombre, Snivy hubiese estado bien. Es que, pero es que, Carrie, yo no sabía que la maldición de Pokémon de tipo agua también iba a estar en esta serie. Porque es que ya sabéis que a mí solo me salen Pokémon de tipo agua. Pero bueno, es lo que hay. Pensaba a ver si le quitaba bastante para no gastar tanto. O sea, tanto impacto, pero bueno. Vale, es verdad que Frogadier tenía Mutatipo. Pues me ha venido perfecto, porque ha cambiado a tipo normal con el roñido. Pero Mutatipo es su movimiento oculto. ¿En serio? Sí. Ha salido con movimiento oculto. Tiene torrente, como todos los iniciales. Es cierto, es cierto. ¡Mira! ¡Mira quién sale ahora! ¿Qué tienes ahí? Mira. Hijo de perra. Hijo de perra. Un greninja. Un greninja. Gente, en uno de los intentos fallidos de empezar esta serie, a mí de inicial me salió Froakie. Me ha tirado un restauro a todo, pero ¿qué pasa? Pero tío, que es la ruta 3. Pero qué... Lo he paralizado, pero me ha metido una hostia de 15. Súper rica, ¿eh? No, la verdad es que... Ojo, cuidado, ¿eh? Que el Frogadier este me está poniendo un poco contra las cuerdas. Vale, voy a sacar a mi Pokémon de tipo dragón. Creo que el agua o es neutral o... Es neutral, sí. O es poco eficaz. Es poco eficaz, perdón. Sí, es poco eficaz. Vale. Squirtle. Nivel 16. Creo que evoluciona, ¿verdad? Dime qué es. Ahí, ahí, ahí. 3 de vida, maravilloso. Y encima está paralizado porque soy aquí maestro estratega. Mordisco. Sí. Vale, voy a quitar... Vale, quito una mierda. Recordad, gente, que tanto los SIPs de los rivales como la IA, es decir, la inteligencia artificial de los rivales, está aumentada. Con lo cual, nos acabaremos arrepintiendo seguro. Segurísimo, vaya. O sea, segurísimo. Eso quiere decir que utilizan estrategias medianamente inteligentes. No es como, yo qué sé, enfrentarte a lo que sea que te enfrentes y que te hagan... Te pego un crítico con un ataque rápido. Y que te hagan gruñido todo el rato. No funciona así. ¡Ojo! Primera evolución. ¿The first one? Sí. Un... ¡Watero! ¿Está lloviendo? ¡Watero! No sé. Molaría que hubiesen sido las evoluciones random. No, por Dios. Si tú hubieses salido ahí un Magikarp. Y terminar ya el suicidio. Vale, voy a... Eh... Carga. Tengo pociones, ¿verdad? Tengo cuatro pociones. ¿Dónde he gastado yo las pociones? Vale. Seguramente las haya gastado leveando por pereza de volver al centro Pokémon. Porque he estado leveando por aquí... Y bajar hasta abajo era un tostón increíble. Venga, voy a curarme y voy a enfrentar... ¡Ojo! ¡Dos evoluciones en un capítulo! No, tío. No quiero enfrentarme a esto. Dos evoluciones en un mismo capítulo. Madre mía, esto... Esto... La cosa está que arde. Voy a usar a War Tortell, tío. Me da mucho miedo todo, eh. Me da mucho miedo todo. Que es doble. Son los dos primeros. Ya, pero por eso. Iba a cambiar a War Tortell para utilizar a Yonky. Pero es que no me fío, tío. Es que está a nivel 10. Es que me voy a encontrar algo tocho. Carri, yo tengo mucho miedo. Vamos a ver. Contra el primer combate doble de la serie... Y yo tengo mucho miedo. Momentito, voy a curar. Hay que comprar pociones, eh. Yo por lo menos quiero comprar pociones. Yo tengo dos, eh. O sea... ¡Una! Es imposible escapar, eh. Como somos gemelas lo hacemos todos juntas. Y los combates Pokémon no va a ser una excepción. ¡Venga, combate contra nuestros Pokémon! ¡Oh, Dios mío! Te espero aquí, Gary. Si es que me dejo. Doble legendario, venga. Vale, vamos allá. Esto me recuerda... Hay un meme... ¡Vale! Vale. Que es con esta gente... Que te sacan al... Al Jigglypuff y al... Y a Clefa, por ejemplo. Y tú le sacas a Groudon... Primigenio. Groudon Primigenio y al Kyogre Primigenio. Es bastante bonito. Vale, conmigo se han portado bien, eh. Vale, vale, vale. Conmigo también. Yo con ella, no. Yo soy Reggie Rock y Fluffy. Lo del Reggie Rock es una cantada increíble. Gente, yo también quiero un legendario. ¿Intentaremos seguir la norma de no más de un legendario en el equipo? ¡Casi le doy a Terra Temblor! Lo matas, eh. ¡Hombre, sí lo mato! ¡Joder! He pasado mucho, mía. Ya está Carrie trolleando, tío. Ya está Carrie... Le he dado sin pensar hasta que he dicho, mierda, que a lo mejor le pego al Fluffy. Porque Fluffy, Fluffy, ¿con quién estaba vinculado? Uy, he fallado. He lanzado el Londatrueno al Leidian. Quería lanzárselo al Vanillai. ¡Pum! Ah, pues no ha muerto. Vale, genial. Ahora, no, no. Hasta que especial ha subido. Maravilloso. ¡Caramba! Ojo, cuidado, eh, que... Pero ¿por qué le pego? Trepes. ¿El hielo no puede a la roca? Y viceversa. No, no, le está pegando a... Ya, pero ¿por qué no le pega a la roca si supuestamente tiene la inteligencia artificial subida? No entiendo. ¡Oh! Persecución noise. Por fin un ataque que no sea de tipo normal. ¡Ay, que tengo...! Mira, 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 qué estratega soy. ¡Qué estratega soy! Carrie, que tengo apagado el repartir experiencia cuando estaba leveando al Rampardos, tío. Soy imbez. Yo lo he activado justo antes de empezar el vídeo. Pensaba que lo habías activado, habías dicho. No, ya he terminado. Se me ha olvidado, se me ha olvidado completamente. Es que tampoco queremos overlevear porque con el repartir experiencia, inevitablemente vamos a overlevear, sí o sí. Y hay veces que nos vendrá bien cuando nos encontremos con un Pokémon de fase 3 al nivel 15, pero contra este tipo de cosas, pues, creo que es abusar. Entonces, por ejemplo, para levear algún Pokémon que se acabe de capturar, al que le saquemos 4 o 5 niveles, pues yo creo que es mejor apagarlo. Vamos, tampoco hay que abusar de ir overleveados porque pierde un poco de gracia, vaya. Aunque estoy seguro de que vamos a morir un montón de veces, o sea, que da igual. Sí, pero bueno, lo apagamos mientras leveamos y así el resto, pues, no chupan del bote. Claro, porque como tenemos ahí el fast forward este, que al final Carrie consiguió saber cómo se hacía, pues, así no tardamos tanto. Si no tuviésemos el fast forward le daban por culo al light overleveado, ¿eh? Porque si no, uf, uf, qué tostón. Y también porque no... De hecho, el fast forward es bastante más rápido que el otro y bastante más cómodo porque en el emulador de DS normal tienes que mantener pulsado el shift o algo de eso. Y aquí es, le das CTRL-Z, se te pone a 600 de velocidad y dale. Es un gustazo, es un gustazo. Para levear está muy bien. Ya sabéis que no queremos, queremos intentar no abusar sobre, de esta mecánica, de... Mientras... Uy, cuidado. No, combate no, ¿eh? Combate no, ¿eh? Combate no, por favor. Combate sí. Yo veo que ya has conseguido llegar a Ciudad Férrica, Kase. Y nos enseña la ciudad, que en realidad los gráficos de este juego mola. Esta ciudad es enorme, a su lado Villa Raíz es una simple villa. Claro, es Villa Raíz. Es que eres tonta. Y adivina que Kase, aquí hay un gimnasio Pokémon. ¿A que no lo sabía? Sí que lo sabía, me lo dijo mi padre. Lo dijo mi puto padre. Y luego intenta retar a su líder. Adiós, menos mal, menos mal, menos mal. Yo voy a comprar Poké Balls, o sea, Poké Balls, pociones, se carry. Voy primero a curar. No vaya a ser que dentro de... No vaya a ser que dentro de la tienda nos reten a un combate. Tengo miedo ya de todo. A ver, llevo 5, voy a pillar... A lo mejor esto es un desaprovecho, porque con 10 me dan una extra, pero bueno. A comprar 9 pociones. Nos hemos gastado todos los ahorros. A ver cuánto me gasto yo. Yo creo que tengo poco dinero, ¿eh? Porque yo me salto un entrenador que tú no... Uf, yo tengo mucho miedo. Este señor te da falso tortazo, ¿eh? Tengo muy poco dinero. Voy a comprar solo 3 pociones y ya está, ¿eh? Pero me has escuchado. ¿Quién me da falso tortazo? El señor que está ahí en la barra. ¿Ese quiere...? Te da falso tortazo. Dame, dame, dame. De hecho, voy a ver qué puede aprender, porque a lo mejor... Hombre, falso tortazo siempre está bien para atrapar. Pero todo sea que el rival te use un derribo cuando lo dejas a un PS, ¿eh? Mucho cuidado. A ver, creo que había que pasarse por alguna de las casas. No sé por cuál. Ninguno, maravilloso. Pero alguno... Estoy 100% seguro de que era el que te daba corte, ¿verdad? Juraría que alguno de por aquí... Te daba corte. ¿Todo lo con los niños? Con todo Dios. Y esta señora me dice que hay que madrugar. ¡Cállese, señora! Yo quiero ser youtuber. Yo no quiero madrugar. Aquí, este, este es el de corte. Vamos. O sea, si no es este, me están engañando. Casa del cortador. Sí, sí, sí. Este es el de corte. Se nota un poco. Ahora, de repente, no. Es un cortador de piedras y te da golpe roca. Te lo imagino. Let's go. Ya tenemos corte, Gary. Ya tenemos corte. Let's go. Pues yo de esto no me acordaba. Yo entraba en todas las casas y si me daban algo, vale. Yo sabía que aquí estaba el que te daba corte. En una de las de la izquierda. Le cortamos las plantas. Como favor. Vaya, ningún Pokémon puede aprender corte. Estupendo. Efe. Justo lo que necesitaba. Igualmente no lo podemos utilizar. Está dentro de un poquito. Pero en el caso de que no se pueda, pues ya sabe. Se captura un Pokémon que sí que pueda y para adelante. Tampoco hay que... Hay que avanzar, gente. No podemos no hacer eso. Pokémon esclavo. A ver si encontramos un Pid o algo de eso. Me han dado una piedra a Pómez. ¿Para qué sirve esto? ¿Eso era para los concursos? Ah, no. Su peso se reduce a la mitad. Porque te quita las impurezas. A ver. ¿Vosotros qué me dais? Entiendo, gente, que esto puede ser un poquito aburrido. Lo de ir paseándose por los edificios y demás. E ir probando qué nos dan los señores. Pero lo que hay. Hay que hacerlo porque merece la pena. Siempre te puedes encontrar... Mira, te lo dice una niña del centro Pokémon. Lo del corte. Y una Honor Ball, ¿eh? Y una Honor Ball también me han dado. Vale. Hay que ir a la escuela de entrenadores. Uf, qué perezo. Siempre te obligan a ir a la escuela de entrenadores en... ¿Hola? 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 Este tío no era antes un señor que... ¿Hola? Carrie, ven aquí. Ven al edificio que estaba encima del cortador. Yo juraría que este tío antes era un entrenador que me ha dado una piedra a Pómez. Te ha salido, ¿no? Vale, sí, porque no era ahí. Era ese, ese. Yo no sé qué está ocurriendo. Sube, sube, sube. Ese me ha dado una piedra a Pómez. Pero ahora he subido y he bajado y ahora es un montañero. Ha engordado. Que flipas. A ver. No te lo vas a creer, pero juraría que hace nada y yo no estaba tan horondo. Pero ha cambiado... Vale, vale, me voy. Hasta la mochila, ¿eh? Vale, vale, me voy, me voy, me voy, me voy. Vale, ya me ha ganado. Me ha ganado este juego. Ya está, ya está, ya está. Es que estas cosas te las pierdes si no haces caso a lo que vienen a ser los... Los señores, ¿eh? O sea, es que esto es increíble. ¿Has ido a la escuela de entrenadores? No. Vale, pues vamos para adentro. Porque me da agonía. Un señor calvo aquí, pero ¿qué hace? No me mires así, que no me he perdido. Soy el director de toda la escuela, ¿ves? ¿Quieres una prueba? De acuerdo, te iluminaré. No me interesa. Voy a tirar para el gimnasio, que es que si no... Yo le he dado que sí, pero bueno, que se calle. Pero gimnasio ya, cariño. Tira, tira. Eso o no... Es que a la derecha creo que no podíamos ir. Mira, porque nos frena. Es verdad, nos frenaba el señor de Bo en este, ¿no? Ah, pues no. Entonces, ¿qué hacemos? ¡Aquí me salen squirtles! Y arriba hay otra ruta, ¿eh? ¿Qué prefieres hacer? ¿Capturación? A mí me da igual. Esta vez es tu vídeo. A ver, el problema de hacer una capturación... Pero aquí no hay hierba, ¿no? Nos falta un Pokémon, ¿eh? Aquí no hay hierba. Arriba no hay hierba. El problema de hacer capturación es que posiblemente esté under level y estaría guay levearlo. ¿Esta señora nos dice algo? Vale, nada. Pues vamos a capturacionar, va. Vamos a capturacionar. Ah, pero arriba no hay. Arriba no hay. Arriba no he visto hierba. Hay agua. Pero no tenemos nada de momento para mirar el agua. O sea que F. Vamos a capturacionar. Y con este Pokémon nos vamos directamente al gimnasio porque tenemos 14 minutos de vídeo. Yo creo que por lo menos para... Es que creo que este ni siquiera tenía súbditos. ¡Primer Pokémon de ruta, Gary! ¡Ojo! ¡Uh! ¡Qué gordo! No lo capturo ni de coña. Pero ni de coña. Ni de coña. ¡Mira! Va a tener descanso, tío. Va a tener descanso. Putada, es otro Pokémon de tipo eléctrico. Va a tener descanso. Es otro Pokémon de tipo eléctrico. Este no lo capturo, Gary. Yo creo que este no lo voy a capturar. Ojalá sí. Yo de primero le voy a lanzar una Pokéball. ¡Tiene restos! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! Es imposible que captura a este tío. Es imposible que captura a este tío. Voy a hacer una prueba. Porque no sé si en esta generación ya metieron lo de que los aceros no se pueden envenenar y los eléctricos no se pueden paralizar. No lo sé si fue en esta o en Sol y Luna. Creo que ya fue en esta. Sí, creo que sí. Es que le voy a meter un placaje y lo voy a mandar al otro barrio. Por favor, Snorlax, por favor. Me haría muchísima ilusión. Por favor. Tío, no lo voy a capturar ni de coña, tío. Vale. Poco eficaz. Me quita un PS, lo cual está bastante bien. Se está subiendo un montón la defensa. Placaje. ¡Pum! No lo voy a capturar ni de coña, el carry. Lo he dejado en verde. Bueno, tú espérate. Por favor. Uno. Me voy a quedar, carry. Me voy al lobby. Tío, otro Pokémon que... Si no le meto crítico, se queda en rojo. Lo he matado. ¡Lo he matado! Pero, tío... Lo he dejado en verde y le he metido una buena hostia después. Eres un trozo de mierda. Eres un trozo de... ¡Claro! ¡Si quieres lo capturo! ¡Si quieres me gasto! ¡Que no es culpa mía, tío! Que yo le he dado un placaje. Lo he dejado en verde. Le he vuelto a dar otro placaje. Y por norma general se tenía que haber quedado en rojo. Ya está. Ya está saboteándome. Es que... Es que... Que poca empatía. Dice, yo ya tengo un Pokémon de tipo eléctrico. Voy a matar a este. ¿A qué hacer? ¡Pero tío! Pero... Era un Snorlax. Me hubiese gustado mucho tener un Snorlax. Y se habría llamado Mario. Que me lo ha pedido. ¡Mario! Te has quedado sin mote de un Pokémon súper obeso. Lo siento. Pues nada. Vamos al gimnasio. Garrijos. Cinco Pokémon. Pues va para adelante. Cómo me duele. A ver. He de decir en tu defensa que igual me has ahorrado ocho Pokéballs. Porque yo creo que ni lo capturaba. ¡Ojo! ¡Cuidado! Ah. Hola. Tú debes ser un nuevo aspirante, ¿verdad? Yo soy Petra. El líder de gimnasio de Ciudad Férrica. Me convertí en líder para aplicar lo que había aprendido en la escuela. Entrenadores Pokémon. Si me derrotas en combate. Te entregaré la medalla de gimnasio como prueba de tu fuerza. Acepta el desafío cuando estés listo. Estaré esperando con impaciencia el momento en el que podamos medir nuestras fuerzas. Hasta entonces te deseo buen viaje. Los combates serán esquipeables, ¿verdad? Eh, sí. ¿Los esquipeamos o los hacemos? Mira. Iba a cambiarme al Marí porque digo. Joder. Si es un gimnasio de tipo... De tipo eléctrico. No. Grabe error. A ver. Que realmente da igual. Porque está randomizado. Pero ¿qué hacemos? Cari, ahora sería duda. ¿Peleamos o no peleamos? ¿Los esquipeamos o...? Es que yo no lo sé. O sea, yo lo que sé es que voy a poner a Warthurtle de primeras como vamos. ¿Qué hacemos? Madre mía, qué duro trayecto. Ha sido muy difícil llegar hasta aquí. Como vamos, yo creo un poquito overleveados. Vamos a ir directamente aquí. Ok, claro. Por lo menos va a overleveado por lo menos mi Warthurtle. El resto de Pokémon de mi equipo son totalmente inútiles. Así que ya veremos cómo me sacan. Vamos allá. Ese fósil es demasiado grande. ¿Qué voz le había puesto a esta señora? Tal y como esperaba. Esa. ¿Estabas segura de que seríais capaces de derrotar? De llegar hasta aquí sin varias dificultades. Es que hemos girado primero a la izquierda. Hemos pasado de tu entrenador un número uno. Hemos pasado luego a la derecha. Pasado de tu entrenador número dos. Y así sucesivamente hasta llegar hasta ti sin tener que hacer absolutamente nada. Hemos tenido que andar. ¿Me harías el favor de enseñarte tus Pokémon y tus técnicas de combate? ¡Adelante! ¡Let's go! Primer líder de gimnasio. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos hoy. Venga, a ver que salgan a la vez. Dale. Espirou. Esnubul. Vale, te lo compro. ¿Cuántos Pokémon tiene? Dos. Vale, a ver. El que era... Tenía un... Un... Diodude y un Nospas. Pero claro, ¿qué tendrá hoy? ¿Qué le habrá dado? Pues un Espirou. Por favor, eléctricos no. Con que no salgan eléctricos soy feliz. Encanto de momento. Vale, perfecto. Porque son nivel 12. Yo pensaba que íbamos a verleveados. Pero tío. Pero el resto de mis Pokémon no va... No va muy a verleveados. ¿Pero qué es esta mierda de gimnasio? Es que no ha tenido ni que cambiar de Pokémon. Dos Pokémon débiles contra el primero que tenía. Así es como funciona. Salpicadura. Venga, hasta luego. Vale. Yo me he cargado el Esnubul. Ha resistido, ¿eh? El cabrón del Fibas. Mira, mira. Salpicadura. A ver qué te sale a ti. Yo tengo miedo. Tengo muchísimo miedo de lo que pueda llegar, ¿eh? Yonki nivel 11. Skiplum. Vale, vale, vale. Estamos bien, estamos bien. Pero tío, si son más... Más jodidos los otros. O sea, los entrenadores de estos random que hay en la ruta. Es que, a ver, es que... Siempre depende un poco de... A saber que no se hubiese sacado los entrenadores. Pero bueno. Por cierto, gente. Estaréis viendo por aquí... Que hoy hemos estado preparando ya la edición y demás. Porque aún no hemos editado ningún vídeo. Y tendréis por aquí, por mi equipo... El arte de... Porque nosotros ponemos los artes de las cartas. Del juego de cartas de Pokémon. Me han venenado. Será hijo de perra. Y he de decir que he buscado un arte de combi. Y no hay ningún arte de combi que sea macho. Lo cual es bastante curioso. Es muy triste. Ojo, cuidado, ¿eh? Porque este es tipo planta. Y contra el tipo planta tampoco tengo nada. Realmente. Y seguramente se vaya... Viento feérico. Vale. Voy a tener que cambiar dentro de poco. Pero es que contra el tipo planta no tengo absolutamente nada tampoco, ¿eh? Y me están venenando. Y seguramente me envenene a cualquier Pokémon que vaya a sacar. Pero si tiene viento feérico... ¿Tendrá algún tipo de ataque de tipo planta? Esa es mi duda. Voy a sacar a War Tortor del de Open. Porque me debería hacer viento feérico. Y a ver qué me hace. Porque tengo mordisco. Y con mordisco yo creo que le puedo hacer bastante daño. Viento feérico. De momento estamos bien. Y con la suerte que tengo con mordisco es que puedo hacer que retroceda. Y sería bastante bonito. ¿Vale? Retrocede. Paralizador. ¿Será hijo de perra? Creo que tengo vaya estreza. Pero se va a curar ahora, ¿verdad? Igualmente. Y tú a lo mejor fallas. Por lo menos poción. A lo mejor fallas, ¿eh? Ya, ya, ya. ¿Pero qué le voy a hacer? No me queda otra. Mordisco. Vale, perfecto. La cosa es que le he hecho un crítico. Antes le voy a quitar menos. Vale, mordisco. Flacaje. Vale, no tiene ningún ataque de tipo planta. Gracias, juego. Estoy paralizado. Pues nada. Vamos. Vale, ha sido un gimnasio fácil. Ha sido un gimnasio fácil. Yo lo agradezco, la verdad. Que lo importante de esta serie es por lo menos avanzar. Morir en el capítulo 4 tiene que ser tristísimo. Veremos lo que... Veremos lo que nos van sacando. Morir en el capítulo 4, dice. Ni que fuésemos tan tristes. Ay. Yo es que no... Dale, coño. Es que yo estaba ahí esperándote. Ah, perdona. Yo es que creo que no he visto ninguna serie en la que se haya acabado. En los capítulos principales, la verdad. Pero bueno. Joder, ¿quién va a hacer eso? ¿Qué se le va a hacer? Según las reglas de la Liga Pokémon, los entrenadores deben recibir esto si derrotan a un líder. Te entrego la medalla oficial de la Liga Pokémon. Creo que le he cambiado la voz, pero bueno. Que le den. Tenemos la primera medalla. Let's go. Con un pin. ¡Tenemos un pin! ¡Carrie! Puto pin. Kase ha recibido la medalla piedra de manos de Petra. Con la medalla piedra todos los Pokémon de hasta nivel 20 te obedecerán sin registrar incluso los que hayas recibido mediante cambios. Además, podrán utilizar la M o corte. Los de carry, ¿no? Fuera del combate. Y como guinda especial quiero darte esto. ¡Tumba rocas! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! Se lo voy a poner al Rampardos. ¡Tumba rocas! Es un movimiento que se lanzan las rocas al rival. Lo que no solo le inflige daños, sino que también reduce su velocidad. Usa esta MT para enseñarle un movimiento a un Pokémon. Que por cierto, aquí las MT no se consumían, lo cual mola bastante. Además, como la vas a utilizar todas las veces que quieras, no tienes que andarte con miramientos. Pruebala sin falta. Pues se la voy a poner al Rampardos sin ningún tipo de miramiento, la verdad. Pero bueno. ¡Eh! No hemos peleado contra vosotros. ¡Pringaos! ¡Pringaos! ¡Hasta luego! Y ahora que toca. Ahora pasaba algo con el investigador de Bonn. Se siente de potencia. Pasaba algo con el investigador de Bonn. ¡Fuera! ¡Apartaos de mi camino! Y sale el señor. A este le pusiste tú la voz, creo. Te espero, Carly. Uy, que me he equivocado. Vale, ahí. Tiene más daño y encima puede bajar la velocidad, lo cual viene bastante, bastante bien. ¡Eh! ¡Apa, afuera! Mira, es una línea recta. ¡Qué guay! ¡Qué bien diseñados los gimnasios de aquí! ¡Let's go! Vale. Que llegue ya el señor. Ya este le ponías la voz tú. ¡Eh! ¡Alto ahí! ¡No te lleven mis piezas! No me acuerdo la voz de este señor. Y se pisa, vale. Yo tampoco. Si es que esta es la parte que me gusta a todos. La parte cringe. La parte de sufrir. La parte de no hacer. De ponerle voces bastante raras a los señores. Vamos a curarnos porque en mi caso he perdido tres pp's. No, no. Vamos a... Es que es una desgracia de persona este señor. O sea, es que no tiene vergüenza ni la conoce, de verdad. Verás, verás cómo me van a matar a mí el primero. No tiene vergüenza ni la conoce este tío. Pero bueno. Vamos para allá. Que por cierto, Carly. Llevamos 25 minutos de capítulos clavados. Así que yo creo que es un buen momento para dejarlo. Ahora nos iremos a seguir a ese señor. Al investigador de Bon. Pero ya hemos conseguido la primera medalla de gimnasio. No hemos atrapado porque Carly ha matado a otro Pokémon. Ya van dos, por cierto. Y nada más. Espero que os haya gustado muchísimo el capítulo. Recordad que tenéis abajo en la descripción la lista de reproducción con el resto de capítulos. Y el canal de Carly. Y que el próximo capítulo será en el canal de Carly. Así que, nada más. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego. Chao.